Más chomoyada loquilana Más chomoyada loquilana Yoš namo me srcu Yoš namo me srcu leživo na rana Yoš namo me srcu leživo na rana Nemam oca ni volere majke Samo moja daga lebe si veranke Nemam oca ni volere majke Samo moja daga lebe si veranke Más chomoyada Más chomoyada loquilana Yaš chomoyada loquilana Más chomoyada loquilana Más chomoyada loquilana ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! y si no la diéreo chiza y si no la diéreo chiza y si no la lluvia estaba con el alma saborada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!